Hubieron dos categorías. El tema de la categoría abierta quedó el señor García Charnán Guerrero en primer lugar. En segundo lugar el señor Carlos Rocillo Ureña y en tercer lugar el señor Carlos Rocillo. Están los tres primeros podios de lo que es la categoría abierta. El inconveniente se generó por el hecho de que el participante, segundo Tinitana, quien había terminado tercero, incumplió con el recorrido propuesto. Entonces por incumplimiento del recorrido se lo descalificó y lógicamente que el cuarto ocupó la tercera posición. El tercero subió al segundo casillero. En la categoría abierta los premios fueron 100 dólares para el primero, para el segundo fueron 70 dólares y tercer puesto 50 dólares. En los infantiles se acordó el primero un premio de 50 dólares, segundo 40 y tercero 30 dólares. En primer lugar quedó el niño Kevin Castillo Rosales, en segundo lugar el niño Andy Armijos Espinosa y en tercer lugar el niño Stalin Alba Peláez. El objetivo es conmemorar realmente el aniversario de las fiestas internacionales. Realmente los Juegos Populares se hace y el tema de Juegos Deportivos se hace con el objetivo de incentivar a la juventud a hacer deporte, a practicar deporte. Es el primer año que se hace el tema de las bicicletas. Esperemos que para el próximo año hacerlo nuevamente y mejorarlo. Gracias por ver el tema de Juegos Deportivos.